Vamos a hacer un anuncio, ¿qué se trata de qué? Nuestras queridas finalistas, nuestras finalistas de Monterrey Drag Project. Tenemos una sorpresa para ustedes, pero para eso voy a dejar a cargo, por supuesto, a los productores de La Más Draga. Ahora más queremos decirles que la ganadora va a tener pase directo a la segunda temporada de La Más Draga. Así que creo que por primera vez estamos confirmando que vamos a tener una segunda temporada y que va a ser nacional. Con cinco retos ganados de diez, la ganadora de Monterrey Dragoyer, SONASTE. Este video es para decirle a toda la gente que los productores de La Más Draga están viendo totalmente el primo de este cárcel. Y ellos quieren ver como esta noche el público de la colorida se le está pasando, Gabriel. Y cuando lo único que me sale es esta flor, ¿le voy a preparar un pastel? ! ¡SONASTE! ¡SONASTE! 2 3 2 3 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 3 2 3 Habíamos dicho que podían pasarnos pero en este caso van a pasar 3 Dani Lugo y Sofía Bienvenidos a la nueva temporada 2 1, 2, 3 Hola que tal, yo soy Soronasti y vengo de la ciudad de las montañas Monterrey Nuevo León y estamos aquí para levantar el evento Mi drag va un poco de, bueno no un poco, soy hashtag chica de la moda y pues nada, va de una top model, no sé, es mostrar alta costura, mostrar mi talento, mostrar todo lo que me encanta, soy stylist y diseñador de moda, estoy aquí para mostrar todos mis talentos, toda la fantasía que tiene Soronasti Hola, yo soy José Hop Carrizales Sánchez, tengo 27 años de edad, vengo de Saltillo que se encuentra en Guahuila Mi personaje se llama Hopstar, es una mezcla entre Belinda y Jerry Rivera, me gusta ser un artista, me gusta tener brillos, cantar en el escenario, divertir a la gente pero también tengo el lado de pueblo, de raza, me gusta mucho hacer reír a la gente, me gusta usar modismos de señora y todo eso también me gustaría que me dijeran Jovita de cariño, creo que soy como esa tía, esa nana que les puede ayudar Hola, yo soy Alexis 3XL y estoy bien bonita, ay lo que digo, tengo 23 años, estoy bien chiquitita y Alexis está bien gordita, está bien bonita, hace cosplay, hago mucho cosplay y a veces también soy medio darks, pero poquitas veces nada más ¿Cuál es su nombre real? Ay, todo, el de la IFE, digo, Bresitz el Moreno, pero está bien feo, olvídenlo Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Hugo López y yo le doy vida a Genesis 4 Yo soy Josué Hermes y soy Galafitz Y ambos somos Red Rabbit Duo Somos los Conejos Rojos y somos hermanas del crimen Peligrosas, mortales, sensuales y armadas Básicamente lo que nosotros hacemos es Situcionar la cultura drag con todas nuestras habilidades, que son el circo contemporáneo, la danza y el acrobacero Este es como el fuerte de Red Rabbit Duo Hola, mi nombre es Guillermo, tengo 25 años y soy Sofía Jiménez Tengo haciendo drag y show hace unos 11, 12 años aproximadamente Sofía, no sé, es buena, pero cuando la buscan la encuentran y es muy... es muy pleitista y no se deja, es... no sé, es muy perra, es muy perra la verdad Nunca fue una... algo que yo quería, ¿sabes? Hace mucho tiempo casi, casi me obligaron a hacerlo De hecho me daban asco las travestis, ya que apestaban y eran horrendas, la verdad, para mí Pero hasta que conocí un show de verdad, de calidad y vi que era wow, plumas, perfume y este... collería y dije no mames si quieres ¿Cómo estás? Muy bien besado Yucatán Yucatán Hola, ¿qué tal? mi nombre es Joshua Alfredo de Jesús Felipe Ontiveros Magaña Rodríguez de la Rosa Y tengo 24 años y soy de Progreso Yucatán Bueno, pues yo le doy vida a este personaje de Leandra Rose Y... Leandra Rose, como su nombre lo dice, es como una rosa Es delicada, fina, además de oler muy bonito, siempre es la flor más linda del jardín Ahorita me fui a estudiar a Estados Unidos de diseño de modas, pero toda mi familia está en Yucatán ¿Cómo estás? Muy bien, qué fantasía En vez de darme sorpresa o darme miedo, ver a los demás, fue como que una reacción de cariño Este, con Hubstar al principio había roces porque estábamos en la misma competencia Mucha gente piensa que somos enemigas y todo eso, pero después nos dimos cuenta que las dos tenemos la misma pasión Que las dos venimos a lo mismo y que, pues nada, o sea, no podemos estar de enemigas y chocando, o sea, no es nuestro trip Conocíamos el drag de, o las que iban a estar, las anunciadas, las oficiales, pero muchas no las conocemos fuera del drag Pues también bonitas todas, pues yo vi pura flaca y está muy triste eso porque soy la única gorda y todas son muy caras y todas son muy flacas O sea, al principio llegué y me sentía un poquito solo, pero ya verlos ahí me dio un poquito más de tranquilidad Pero había otros gusanos atrás de nosotros Cuando se quitan eso fue como, wow Yo soy Amelia Waldorf, tengo 21 años y soy de Ciudad de México Mi drag representa como toda esta parte de mí que es súper oscura, pero al mismo tiempo súper rosa y femenina La verdad me considero como una Monster High Llevo dos años haciendo drag, cumplo tres este año, pero hasta Halloween porque pues obviamente seré una reina de Halloween Hola bebés, ¿cómo están? Yo soy Nina de la Fuente, estoy extremadamente feliz de estar aquí Es un momento que ya he estado esperando muchísimo Nina más o menos se basa como, bueno, está inspirada en estas divas de antaño más o menos O sea, como divas del cine de oro, no sé, todo lo que tenga que ser vintage Y claramente, la referencia más fuerte, las tías borrachas e incómodas que toda familia mexicana tiene Entonces, si ustedes ahí en casita tienen una tía incómoda, pues Nina puede ser su referencia Hola, yo soy Guajardo, tengo 26 años y 6 haciendo drag, yo soy de Monterrey, Nuevo León Soy la patrona del norte y ahora de México también, gracias Mi drag son un revoltijo de cosas increíbles que me tienen obsesionada Me encantan las villanas de las telenovelas, me encantan las buchonas, las mujeres fuertes del norte Me encanta la piedra y la gente sabe y es bien conocido que soy más rápida que Marabriela Guevara Así es que, pues nada, prepárense para un viaje increíble Güey, era la patrona Yo en el momento en que la vi dije, me voy, me voy, me voy y no vuelvo nunca más Ay, Dios mío A Marí se les cayó el evento cuando me vieron Ver a Amelia, o sea, Amelia es hija de una de mis mejores amigas drag Soy hija de Margaret y ya, y de Guajardo, que también está en esta competencia Tengo una gran, gran, gran familia, tengo nueve hijas, tengo dos hijas con Margaret Y dos de mis hijas están aquí, Amelia y So Nasty Y Nina es de mis amigas de toda la vida, del transvestismo Y la verdad es que estoy muy emocionado de poder estar aquí con ella y con mi hermana Zoro Porque también es de nuestra familia, entonces verla aquí fue increíble Es bastante interesante que esté mi madre y dos de sus hijas aquí Amelia y otra chica más que no me dice eso, ¿no? Nina de la Fuente, te quiero mucho Veo que se conocen entre todos y dije, no, no vayan a armar su alance y me manden a la chingada Me siento muy intimidada Están muy tontas, muy, muy tontas todas las, no sé, están como que muy chiquillas Apenas están empezando en esto, tiene que quedar una perra y la perra voy a salir Entonces, no sé, estoy muy emocionada, creo que va a ser una temporada sin igual Y pues nada, los de la primera temporada miran de lejos ¡Oli, oli, oli! ¿Cómo están? Bienvenides todes a La Más Draga, segunda temporada La verdad es que yo estoy muy feliz, feliz, feliz porque los tengo, no No, porque la verdad es que este es un sueño hecho realidad Si la temporada uno de La Más Draga fue un sueño, que exista una segunda temporada es todavía aún mejor Yo la verdad es que les quiero agradecer a ustedes que hayan creído en el proyecto, que se hayan lanzado a las audiciones Y que hoy sean lo mejor de lo mejor que tenemos en nuestro fabuloso país De verdad, muchas, muchas gracias por estar aquí con nosotros ¡Wow! Muchas gracias La verdad es que es increíble esta parte Y también creo que vale muchísimo la pena Agradecerle a la gente en casa, del otro lado de la pantalla Porque cuando nosotros terminamos de hacer la primera temporada, no sabíamos que iba a suceder O sea, la verdad es que fue como un niño que dejas en el kinder, le echas la bendición y pues a ver qué pasa Y la verdad es que el recibimiento que tuvimos con todos ustedes, no solamente en México y Latinoamérica Sino en Estados Unidos, en Canadá, en Inglaterra, en Italia y en todos lados que nos llegaban mensajes La gente que hizo reviews en otro idioma, que medio entendían el show y no Pero es increíble esto, la verdad es que a nombre de toda la gente que hace La Más Draga Estamos rellenos de amor en nuestro corazón y agradecidos con ustedes Y la verdad es que ustedes, híjole, yo estoy feliz y estoy emocionado Me siento como maestra el primer día de clases Y como dirían las maestras, veo caritas nuevas Y que además decidí no ver las audiciones Yo la verdad, en eso de las audiciones dije pues, voy a quedar porque ¿Qué más talento hay en Guadalajara? Pero pues ya entramos en la red Ravidú y pues bueno, ni pedo, hay que sacarlas de primero Yo primero vi que decía, manda tu Instagram y con eso haz el casting Y yo dije, no, nada más mando mi Instagram, me van a decir, está bien bonita y ya me van a escoger ¡Ay, buh, mugrero! Y pues, ay, voy a hacer el ridículo, a pasar la primer ronda Estuve a punto de no regresar a la final por cuestiones de dinero Yo hablé con mi mamá y me dijo, ¿sabes qué? No, o sea, ahorita vemos cómo lo hacemos Y lo que empezaste tienes que terminarlo y si no, pues es una experiencia Y dije, ya chingué y luego, no, que es otra ronda Y yo, ¿aquí dónde se deslinda una? Y ya no había vuelta atrás, quedé y aquí estoy haciendo el ridículo Es una cosa muy difícil, me hicieron la gatada de tenerme a escondidas Entonces, fue de verdad súper, súper complicado O sea, yo me convertí en una mentirosa compulsiva con todos mis amigos Pues todas venían en su rumbo a la más draga y yo venía a gatas en silencio Y así, que nadie me vea así de, ay, es que tengo fotos, es que tengo un compromiso La verdad, fue un poco más complicado lograr hacer todo, porque pues yo no podía ir como con alguien y decirle, ay, me prestas esto para la más draga Sino simplemente tuve que ir como con mis amigos más cercanos La verdad, cuando recibí la llamada, estaba pasando como en un momento triste de mi vida, literal Estaba en mi cama así, sin ganas de vivir, entonces lo sentí como una señal de que dije, güey, o sea, tienes que seguir adelante, no importa lo que ha pasado Pues la verdad es que batallé, sí, definitivamente, me quedé pobre, claro que sí, guapi, pero aquí andamos y no nos vamos a dejar Y pues cuando empezó la más draga fue como que, wow, o sea, fue un proyecto gigante La verdad, me acuerdo muchísimo de la final de la primera temporada, por ejemplo, Deborah hizo su revelación de Frida Kahlo Me acuerdo así, yo sentí como el escalofrío de lo fuerte que se escuchaban los gritos La verdad, no me podía creer que la emoción que había ahí era por drag queens de aquí de México Entonces cuando recibí la llamada fue como, no sé, algo muy especial para mí, como que dije, o sea, qué bonito que me estén considerando para esto Ahora, también tengo varias recomendaciones para ustedes Una es, dedíquense a explotar todo su talento, todos los recursos, todo lo que tienen para mostrar porque, ya saben, el mundo está viendo ¿No? Entonces, hoy sí, afortunadamente, sabemos que el mundo está viendo Entonces, le debemos un respeto al drag, al arte mexicano y sobre todo a la gente en casa También retomando un par de cosas de la primera temporada Hubo mucho cariño, nos convertimos en un show muy amoroso Y quiero particularmente que eso se siga manteniendo Y no perdiendo ni el tiempo ni energía en perrearse en tu nada Vamos a dar un show amoroso, profesional, limpio y maravilloso como ya sabemos qué es esto El drag se ha convertido y va evolucionando, pero sí rápido Hijas de su perra madre parecen gremlins O sea, me pongo en la peluca y me pongo a perrearme contra todas y eso es el drag Chicas, eso no es el drag El drag representa mucho más que estarse perreando unas con las otras La verdad es que estamos muy adoctrinados a que parte de lo que alimenta esta industria es eso Y la verdad es que no Lo que alimenta esta industria son las buenas representaciones, las buenas actuaciones, las muchas referencias Y todos estos elementos de la cultura mexicana que no solamente nos invitan a jotear sino a hacer arte Entonces, esto es bien importante, que ustedes vengan enfocados en este sentido Porque además, como son de toda la República Mexicana, que es un gran, gran orgullo Y un honor que tengan, pues que tengamos una segunda temporada mucho más nutrida Que se represente los dos millones de kilómetros cuadrados que son México Entonces, pues han venido de lejos, vienen con toda su esperanza y su talento invertido en esto Pues ahora no, den su mejor papel, por favor Bueno, otra cosa que les tengo que decir Bueno, ya sabemos que hay un premio, la que resulte la más draga al final Va a ser acreedora a 100 mil pesos en efectivo Cortesía Sí, 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 sí Cortesía de Pure for Men Ya sabemos que Pure for Men es esta pastilla mágica Que nos ayuda a tener, pues, relaciones sexuales de manera cómoda, limpia y sin ninguna preocupación Entonces, Pure for Men se puso así, guapísimo Y son 100 mil pesos en efectivo para la que resulte la más draga Pero no acaba aquí Bueno, un fuerte aplauso para Pure for Men Sí Pero esto no acaba aquí Otro de los premios son 50 mil pesos en producto cortesía de NYX Cosmetics ¿Eh? Para que no haya churpias ni mal hechas ¿No? Hablando, hablando del camerino NYX Bueno, de NYX, estamos en el camerino NYX Entonces, les quiero decir que al ratito ya para que se preparen Cada una de sus estaciones ya está colocada con todos los productos que NYX tiene para ustedes Y cada uno de sus lugares ya están asignados Porque hay un estuche personalizado para cada uno de ustedes Cortesía de NYX Cosmetics ¿Ok? Bueno ¡No, hombre! Eso es todo Ahora sí que no quiero miserias, ¿eh? Bueno Enfocándonos un poco más ya en el capítulo de hoy Pues justamente hablando de que tenemos a México completo representado aquí Vamos a celebrar los trajes típicos mexicanos Recordando y haciendo un poquito de historia Ya saben que me gusta mucho Los trajes típicos representan la riqueza cultural de una región, de un pueblo o inclusive de una nación completa El mundo entero está esperando ver este arte drag traducido a través de todas estas manifestaciones mexicanas que tanto nos gustan Entonces el reto de hoy es que ustedes tomen todos estos elementos y acentos de su personalidad drag Y los combinen con algún traje típico de este México hermoso, México lindo y querido que tenemos ¿Ok? Entonces, ¿cuál será el mejor atuendo? ¿Quién será la más típica? Pues... ¡Ay ya! ¡Ay qué tal! Y bueno, además de la pasarela y la presentación que van a hacer del traje típico Va a estar complementada por... Pues igual que yo, la gente en casa pues no sabe quiénes son Entonces es su momento para demostrar que son la más Entonces voy a necesitar un minuto y medio máximo de presentación de lo mejor que hacen Si bailan, si cantan, si hacen piruetas, si hacen origami, en uña larga Como ustedes gusten, un soufflé Jugando yenga con la uña Ándale En Maribel Guardia Jugando yenga Lo que ustedes gusten, pero necesitamos ver de qué están hechos Para que desde hoy se establezca y la gente vaya viendo y quinielas y apuestas y demás Porque ya saben que esto es como nuestro fútbol ¿No? Entonces, chicos, avíspense y que gane... ¡La más blaga! ¡Hola! ¡Eso! Pues, amigas, llega Johnny Carmona y nos explica que el día de hoy vamos a ser la más típica ¡No! ¡Puro mugrero! Yo no sé de eso O sea, mi cabeza solo estaba pasando a la cancioncita esa del D El de la barbita azul El de hojitos dormilones Todo este tiempo, o sea, eso estaba por mi mente Yo así Llegan y dicen que traje típico mexicano Representar a México en lo alto Demostrar que en México hay muchísimo talento Y tenemos muchísimo que dar Entonces, mostrar la riqueza de nuestra cultura para mí es increíble Yo no conozco nada típico Yo me quería venir de Mole, de Olla, de Gloria de Linares o algo así Y pues que no se podía Bueno, y ahora, como parte del ramillete de asesores que vamos a tener Vamos a darle la bienvenida a una gran, gran drag queen Que además le debemos muchísimo, sobre todo en la Ciudad de México Porque fue de las primeras que dijo ¿Qué hubo? Vamos a empezar a promover el arte del drag queen en la ciudad Cuando nadie creía en nadie Cuando no se sabía nada Cuando solo había un programa de televisión Que nos inspiró a muchos Pero no pasaba nada Entonces, la creadora, conductora, jueza de hierro maravillosa De la carrera drag de la Ciudad de México Con ustedes, París Bang Bang Hola ¿Cómo están, racita? Qué gusto ver las felicidades a todas ustedes Llevo París ¿Cómo me quedé así fría? Qué chingón que esté en este programa Porque siento que es una leyenda del drag aquí en la Ciudad de México Aparte tiene muchísima experiencia París, París, no, no lo conocía No lo conocía, no lo conocía Yo a París la conozco desde que Desde un poquito antes que yo empezara a hacer drag Porque la primera vez que fui a un antro Fue a la carrera drag de la Ciudad de México Es el lugar perfecto donde tendría que estar París Porque todas en México la debemos muchísimo París fue la primera persona que me abrió la puerta A pisar un escenario Es, pues, una pionera en el drag de aquí, de México Y de hecho, estamos platicando que yo no conocía de la carrera drag Siempre estoy preguntando ¿Qué es la carrera drag? Que me dicen, ay, es un evento muy padre aquí Pero es muy largo y no sé qué ¿Y a cuántas van? La carrera de la Ciudad de México, 67 Y como 23 All-Stars Su drag es muy energético Es muy destapajada No le importa nada lo que le digan Lo que haga Tiene mucha energía Es porque es flaca Tengo muchas ganas de platicar con él Nunca he platicado con él A ver, si uno me bloquea Unos putas me va a dar Pero no, se ve muy bien Venía en su fantasía de Brenda Esparza Ay, no, no, no Se parece mucho a Britney Creo que es honor a quien honor merece Y se merece completamente estar aquí Johnny, mi amor, mi vida Pues nada, yo estoy muy feliz Muy emocionada de estar aquí De que me hayan invitado Veo muchos rostros conocidos Pero veo muchos nuevos Y eso me da mucha humedad en mi ser Me encanta verlas a todas Y pues, ¿qué once con Beyoncé? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué procede? Yo te las dejo Y ahora sí que en tus manos Les recuerdo que sus estaciones Ya están personalizadas Y disfruten de todos los productos De NYX Cosmetics Pues cámara mamonas Busquen su nombre Y mientras vamos a conocernos un poquito ¿Qué les parece? Vamos Mientras las demás observan Sus bonitos regalos Va a venir Y yo les voy a hacer Un par de peticiones ¿Les parece bien? Para irnos conociendo Échate primero Tu primer paso de baile De la temporada El primer paso de baile Es este Pero aplausos Por favor Dos cosas de tu drag Pues nada Soy sucia y adictiva Voy a ser tu droga favorita Qué bárbara Aquí no nos gustan las drogas Regresas a su estación Por favor Primero paso de baile Amiga, yo no tengo paso de baile Yo siempre solo muevo la mano Para distraer a todos Sophie Show La famosa Sophie Espectáculo Me encanta Dinos dos cosas acerca de tu drag Estoy muy fiestera Y muy lesbiana Qué bruta Aguas chavas A ver Tu paso de baile Por favor Tu paso de baile Yo sé muy de mover la mano Enseñorona Enseñorona fresa Qué cáliz Ay, escucho varios pasos Estoy escuchando pasos Qué onte Y a ver Ustedes no me enseñaron Paso de baile Y quiero ver algo muy espectacular Porque son dos Ay, cómo, cómo me quedé Cómo me quedé durches Me encanta Bougeando.com A ver, díganme dos cosas acerca de su dupladra Somos oscuras y sensuales Qué perras y coordinadas además Y a ver A quién veo por ahí A quién veo por ahí Jesucristo Hola Tú eres como Una enfermedad crónica maltratada Una no se puede deshacer de ti Pues no, ni podrán Cuéntanoslo todo ¿Cómo te llama? Pues yo Me llamo Guajardo Que ya lo sabía probablemente Ah, ¿verdad? Qué oso Por cómo nos enteramos Pero a ver Mi paso de baile favorito Pues me gustan varios Pero tendría que representar el reggaetón Porque es lo que más me gusta Entonces tendría que ser como un perreito ¿Vas a perrear? No, tantito A ver, muestran Que se vea Qué mamona Y yo así que Jesucristo Todo eso A ver, por favor Ven acá Buenas Buenas, buenas Buenas las tengas ¿Cómo te llamas? Bueno, mi nombre es Drag Es Leandra Rose Y estoy como que Una loca de cuatro metros Y pues mi paso Sería algo así como que Yakuza Yakuza Cha Con todo el fleco ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí Ya te la sabrita Paso favorito De baile Es este El de cartoncito Ay, se baila mucho en el norte Y a ver Quiero escuchar un grito De quien va a ser La más draga de esta temporada Me encanta Pues chavas Disfruten su maquillaje Disfruten la convivencia Pónganse listas Porque este episodio Pinta para estar De nervios.com Yo las quiero mucho Las quiero ver triunfar Y nos vemos en un ratito En la gran pasarela Las amo Yo siempre quise ser un artista Y pensaba que algún día Un productor iba a llegar A mi puerta Y me iba a decir Ven Yo te voy a ser famoso Paso el tiempo Y no llegó la oportunidad Nunca llegó la oportunidad Después me di cuenta que No me veía como la gente De la televisión Yo siempre me he sentido Como que un poco Inseguro con mi físico Soy una persona Un poquito insegura Cuando estoy así normalmente Entonces lo que hice Fue crear a mi propia artista Creé a Hopstar Que puede ser Una cantante Con micrófono Con bocina Su escenario Sus vestuarios Sus bailarines Bueno me empecé a maquillar Y salir así vestido de mujer Como hace seis años Pero el drag en sí Como más como que profesionalmente Hace dos o tres años Soy más como que de concursos de belleza Y era como que más femenina Pero mi drag empezó a evolucionar Y a cargarme más Y a inspirarme como en otras cosas Y ya O sea ahorita es un poco más cargado Amigas ya Ya quiero Ya quiero estar ahí arriba Montada En el macho Pero como que huelo a mujer Parezco mujer Soy mujer Pues no estoy muy segura A la gente Le gusta decir que soy muy segura Pero no soy muy segura Sino simplemente Me gusta hacer mi trabajo bien Y me gusta presentarlo con dignidad Y también tiene mucho que ver Con el personaje O sea mucha gente lo toma Como si yo fuera Esta persona como muy soberbia O a lo mejor muy alzada Pero en realidad es como La onda de mi personaje Guajardo va de esto De ser como Como siempre muy segura Porque la que no es segura No figura No es una cosa personal No es una cosa que Pablo tenga Pero sí es una cosa Que me gusta tener siempre muy en claro Porque estoy muy orgulloso Siempre de lo que hago Estoy muy orgulloso De lo que estoy presentando Y también estoy muy orgulloso De estar aquí Me estás tirando sombra Pues hacer drag Está muy padre Aunque Sí He batallado un poquito A veces Porque soy mujer Pero Anita Nada más no digo Y ya todos creen Que soy maricón De todos Si ha habido gente Del público Que ya ha llegado A decirme De que oye Yo te conocí Y eres muy perra Y hechizos bastante Pero luego me enteré Que eres mujer Y así no tiene chiste Pues no sé Yo siento que Sí es difícil Pero afortunadamente Siento que yo No batallé tanto A lo mejor Es porque estoy muy curiosa Del cuerpo Aparte de gorda Pero pues parezco peladito La verdad Y no es porque Lo quiera ocultar Pero nunca me presenté Al final Es otro Ya en conjunto Entonces es Yo puede decir Que es algo mágico El trabajo que tengo con él Porque ya Es una evolución En cuanto a En cuanto a la conexión Que hemos tenido Les decimos Tenemos 10 meses trabajando juntos Y fue un boom De repente Que dicen Yo a la siguiente semana Yo a la siguiente Entonces siempre quieren ver Algo diferente Algo variado Y nosotros tenemos que Juntarnos Ensayar Ponernos de acuerdo Armar vestuario Armar toda la estética Entonces eso es como Creo que lo más complicado De lograr esa Esa coordinación Realmente a veces Siendo que no soy Como la gran cosa Eso fue como algo Con lo que tuve que lidiar muchísimo Desde que me invitaron A este programa Como que Tuve que mentalizarme Para decirme como Güey O sea Tú haces lo que haces Y a la gente le gusta Entonces Tienes que llegar ahí Y hacerlo Creo que la verdad Todo esto proviene como De muchos años atrás Pues no sé Como que nadie quería ser mi amigo Me molestaban muchísimo Entonces Como que yo crecí Como con esa idea Sabes Como que si alguien llega a decirte Varias veces como algo Pues empiezas a creértelo Sabes Entonces crecí como con esa idea De que Pues nunca era como suficiente O que nunca iba a ser suficiente O algo Y cuando empecé como A hacer drag Fue como Algo nuevo Como que a tanta gente le gustara Algo que yo hacía La verdad es que era como Algo que ni siquiera yo me creía Pero creo que es algo Que realmente tengo que trabajar en mí Como Pues no sé Creer en mí mismo Pero pues es algo difícil Me acaba de acabar el tiempo Soy draga de cuarto No sé qué hora pasas Pero de cuarto oscuro De cuarto oscuro ¿Sabes? Muy buenas noches mis feminosas Soy Vanessa Claudio Y para mí es un honor Acompañarlos a lo largo De la segunda temporada De La Más Draga ¿Querían una perra con Ángel? Pues aquí está Pero antes que todo Estamos muy contentos De continuar con este sueño Y no tenemos nada más Que decir que gracias Gracias por estar con nosotros Gracias por apoyarnos Por brindarnos ese amor Y es por eso que le queremos Entregar el corazón En esta nueva temporada Y le vamos a dar con todo Se lo vamos a prometer Y bueno Tomando en cuenta esto Queremos tener Una mejor calidad Brindarles lo mejor De lo mejor Y empezamos con unos Pequeños cambios Comenzando con nuestra pasarela Que ahora va a medir Medio metro Queremos ver cuán habilidosas Son nuestras feminosas Para que puedan brillar Pero sabemos que van a brillar Y no solo por su maquillaje Peinado Vestuario Porque ser feminosa Es mucho más que eso Van a brillar Por lo que nos van a hacer Transmitir Los que nos van a hacer sentir Así que De esta manera Les quiero dar La bienvenida oficialmente A la segunda temporada De La Más Drag Ay que creían Que iba a ser chiquita Si a nosotros aquí Nos gustan las cosas grandes Pero bueno Hablando de los cambios Que hicimos esta temporada Esa vez nos fuimos por toda la república A buscar talento Y mira que encontramos Es por eso Que su primer reto Tiene que ver Con precisamente eso Demostrar De dónde vienen De qué es México La belleza Y todo lo que implica Es por eso Que esta noche Estamos buscando A la Más Típica Así que Antes de continuar Y conocer quién es Vamos a dar la bienvenida A esas personas Que los enamoraron En la primera temporada Es nuestro querido Panel de jueces Y comenzamos Con el irreverente De Barba Azul Johnny Carmona Johnny ¿Cómo estás? ¡Olé! ¡Qué felicidad! Yo tengo que decir Que vengo lista Para ganar este reto ¡Ah sí! Ya te veo Muy bien Tenemos a la osada Más flamable Ella es Yari Mejía ¡Hola! Uy pues bien feliz Porque ahora estás con nosotros Y de por sí Ya era súper jota Ahora vienes A la universidad De la jotería Me voy a graduar chicos Me voy a graduar No bueno Y este día Tenemos una invitada Muy especial Le llamamos Nuestro amuleto De la suerte Porque nos acompañó En el primer capítulo De la temporada pasada Es bella Talentosa Sensual por naturaleza Una diva mexicana Ella es Susana Zabaleta ¡Ey! Hola Hola Trajinerosos Hola letal Hola Te habla tu madrina Bueno pues esta vez Yo creo que Estamos muy sorprendidos Por la reacción De toda la gente Y estamos muy contentos ¿No? Porque yo creo que Mucha gente se vio reflejada En este programa Y se sintió Como a gusto ¿No? A gusto De que en México También somos bien jotitas Ahora vamos Con una mujer Que con un comentario Te puede hacer O deshacer Ella es Letal Letal Bienvenida ¿Cómo estás? Aló Mi querida pececita Ay mi amor Mi blusa Yo estamos muy felices Y contentos De regresar En esta temporada Sin tu blusa No podíamos continuar Es mi segunda piel Mi amor Ay me encanta Mi amor Bienvenida ¿Vienes filosa este año? Y más perra que humana Ay Bueno tienen en las manos El papel De escoger A la más draga Mucha suerte con eso Pero bueno Vamos a hablar De nuestros fabulosos premios Que tenemos para esta temporada Tenemos 100 mil pesos En efectivo Cortesía de Pure 4 Men Y también tenemos 50 mil pesos En cosméticos Gracias a NYX Cosmetics Y tenemos un agradecimiento Muy especial A Vivario Blues Muchas gracias Por darle alas A nuestras feminosas Y traerlas aquí Para que ellas Puedan cumplir Su sueño Vivario Blues La más volada También hay que decir Que tenemos a París En nuestro drag altar Hola Vanessa ¿Cómo estás? Yo estoy muy emocionada De verte aquí Y ver todo el talento Que se viene En esta segunda temporada Ya escuché que hay de todo Hay activas Hay pasivas Inters Y guagueras Así que yo estoy A la expectativa Y ahora sí Llegó el momento De conocer A la más típica Comenzamos ¡Suscríbete! 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 No seas cruel, conmigo no grites Agresivo no, posesivo no Sabes, cuerpo me invita Siento tu calor, me sube el color Hoy mi mundo está un poco cambiado Déjate querer, déjame querer Siente el aire y escucha tus latidos Déjame querer, déjate querer Déjame quererte más, solo un poco, un poco más Déjame amarte Déjame quererte más, solo un poco, un poco más Déjame que te ame Déjame quererte más, solo un poco, un poco más Déjame amarte Déjame quererte más, solo un poco, un poco más Déjame que te ame Déjame amarte Déjame amarte ¡Suscríbete al canal! Guadalajara, Guadalajara Guadalajara, Guadalajara Tienes el alma de provinciana, hueles al limpio rosa temprana A verde jara fresca del río, son mil palomas tu caserío Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada Ay, 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 guadalajara hermosa Guadalajara, Guadalajara 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La gente me señala, me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No soy de nadie, no tengo dueño Yo sé que me critican, me consta que me odian La envidia les corroe, mi vida les agobia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias les insultan Mi destino es el que yo decido El que yo, él dijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seré, nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, así seré, nunca cambiaré Yo soy así, así seré, nunca cambiaré Comparte lo que yo diga ¿Cómo le importa lo que yo diga? Ya sé Voy a hacer lo que quiera desde hoy Miras, aplaudes, admirador Te gusta, lo pagas o te hace a un lado Si no te completa, no estorbes amor Llegó tu patrón a la que te tumbó El hombre cuando estabas mirando Tacones malditas del diseñador Tu hombre, ¿quién más? ¿por qué lo pagó? Puedes mirar, pero no tocar Si juegas con fuego, te puedes quemar Un precio muy alto tendrás que pagar Si quieres con esta gatita jugar Llegó tu patrón a la patrón a la patrón a la patrón a la patrón Llegó tu patrón a la patrón a la patrón a la patrón a la patrón Llegó tu patrón a la 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 patrón a ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! He venido para demostrar que aunque pobre me sobran las ganas Por eso mismo me quiero emborrachar Se me fue de mi lado el ingrato, se me fue y no lo puedo olvidar Su recuerdo a momentos me va a matar Pero soy hembra y me tengo que aguantar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Ya de tanto sentir ya lo siento Ya no pienso de tanto pensar Ya de tanto llorar yo comprendo Que hasta mis ojos se van a bronchitar Que me sirvan las otras bien llenas Que al amor yo le quiero brindar Mis tristezas, mis dichas, mis penas Ya está mi vida que supo envelenar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Que sirvan las otras copitas de mezcal Que al fin nada ganamos con ponernos a llorar Feminosas, bienvenidas, felicidades La verdad que fue un gran comienzo Pero llegó el momento de la retroalimentación Y conocer un poquito más de ustedes Ay bueno, primero yo tengo que decir Que yo estuve el año pasado acá Que me hicieron el favor de invitarme Al primer programa Y de eso que vi A esto, o sea, es como Es como haber comido en la calle Y ahorita estar en un restaurante de cinco estrellas Las felicito, las felicito tremendamente A todas, a todas Porque primero, yo creo que llevar a México En sus trajes Esto, hombre, habla de nosotros Habla de los orgullosos que estamos de México Habla del orgullo que tenemos cada uno De cada uno de los estados Habla de transformar a lo mejor lo autóctono A de repente a cosas súper modernas Que vi aquí Soronasti Divino todo Me gusta mucho la mariposa O sea, el elemento mecánico Es increíble Pero necesito que ensayes más en tacones Porque hubo momentos que te sentí insegura Nos tiene hipnotizados esa mariposita Bellísima Y la serpiente La actitud del tiempo con la serpiente Esos pequeños detalles que cuidas tanto Te van a ayudar muchísimo Algo muy importante con el maquillaje, corazones míos Mucho o poco Pero tienen que hacerlo en función a que les ayude a ustedes Porque si no, ustedes mismos se meten el pie Zoro, tus ojos se te pierden completamente Alexis, bienvenida Y quiero agradecerte que seas una imagen tan, tan, tan hermosa Y que representes a las mujeres en el mundo drag Porque hay muy poquitas y estás empezando a hacer que todas nos estemos enamorando De todo este, de este mundo y de esta fantasía que nos llena el corazón Y nos llena nuestras vidas Muchas gracias Qué impresión Qué fuerte Qué fuerte Pero creo que tienes que tener mayor dominio de los accesorios que tú implementas en tu show No solamente el fuego Sino, por ejemplo, el tocado que traes A veces sentí que te ganaba Alexis, me sorprendiste desde que saliste Porque, vaya, el penacho no podía caber en la escenografía Y eso que está inmensa Y buscaste la forma y no cambiaste Y a la hora de quitártelo fue realmente increíble Y de repente convertirte en otra Fue agresivo al principio Pero fue realmente increíble Me encantó sentirme agredida Y que de repente tú, de repente sacaras Aquello de entre tus piernas Y ya no supimos ni qué fue lo que pasó Y sé que te quemaste Lo cual, pues duele Quemarse creo que es una de las peores cosas Y te agradezco infinitamente Que no hayas parado Que no hayas hecho un desmadre Como la Ninel Que bárbara A la hora de que se le quemó ¿Qué le ve a mí? Ay, pues porque es tu amiguísima Ay, no Sí, de que no sé que se le quemó Pero ya estaba quemado Pero hizo un desmadre en televisión Y entonces se convirtió en la aerobina del mundo Yo te felicito que hayas hecho lo que hiciste Y con aquello Con aquel arrojo Red Rabbit Duo La palabra clave aquí es sincronía Y de repente no la tienen Se ven increíbles Pero creo que si ustedes van a ser este dúo Y estamos planteando una nueva forma de ser drag De concursar Hay que ser un espejo Ay, qué musculoso Quisiera un brazo así un día Hubstar Hay un punto en el que sentí Que había como mucha inseguridad En quitarte Y revelar lo que traías Entonces igual Ensayar más velcros Botones Una y otra Y otra Para que se vea un movimiento fluido Qué cosa Yo sé que esa peluca Es modelo Yari Porque mira Esto Este modelo se llama Yari Yo lo sé Me encantó Bueno, lo que hiciste con el jarrón al final Cuando ya pensaba uno Que yo había visto todo De repente le haces así Y cae una cascada de papeles volando Bueno, ojalá seas así pa' todo, comadre A la hora de desvestirte Ojalá existan las sorpresas Porque fue realmente maravilloso A mí me preocupa Nada más Que haces todo tan bien O sea, se entiende tu dominio del escenario Nada más no te intoxiques de ti misma En tu cerebro ¿Ok? Amelia Qué bonito Bonito maquillaje Me encanta Esa es una máscara Está bellísimo Muy bonita Evidentemente Hay un poquito de problemas Con alguno de tus accesorios Con las cosas del cabello Nina de la Fuente Te sentí nerviosa Entonces yo sé que es la primera Es el primer show Estamos abriendo esta temporada 2 Pero más seguridad Hay que esconder un poquito más La pantaleta El calzón pantaleta Nina Este Qué manera de cantar De congeniar tu boca Con la música Este Tu forma de bailar Esta sorpresa del final De de repente sacar una botella Y hablar del alcohol en México Y de lo importante que es para nosotros Un mezcal Y olvidar las penas En nuestros alcoholes Que además Los producimos aquí en México Que es una joya Se te agradece infinitamente Me encantó el detalle del pajarito Está muy lindo Bellísima Muchas gracias Mi querida Sofía Está parada Y está portando un traje Que está representando A un estado Están recibiendo una Una crítica Un feedback Párense bien Luzcan lo que están haciendo Lo que tardaron horas bordando O lo que alguien hizo Pónganse bien Derechas Y orgullosas de ustedes Entonces de esa manera Yo les voy a creer Que están haciendo Eso Sofía Jiménez Este Te agradezco El performance que hiciste De principio a fin Además La congruencia De lo que cantabas Con tu traje De charra rosa Tu pelo Que parecía No sé si es tuyo Supongo que no hay nada tuyo Ahí pero Pero Todo lo concluo Claro que sí Pero lo que hiciste Fue realmente increíble Y te felicito Porque se notaba Que a la hora de bailar Sabías que era Lo que estabas haciendo Y eso Y eso llena Llena todo el escenario Y otra cosa muy importante Entraron aquí Pero no se sientan En una zona de confort Cada programa Que va a pasar Es una audición Para ustedes Entonces Desde que entran A pie y a la cola Y hasta que está al final Terminan de hacerlo Porque hasta el final Que te vas Es tu personaje Que creaste Y es como Lo estás sosteniendo Y si no se sienten Orgullosas De lo que están haciendo Nadie lo va a hacer Por ustedes La verdad es que Todas estuvieron Realmente increíbles Para ser la primera vez Yo aplaudo infinitamente Y sobre todo Que nos divirtieron Y es muy difícil Divertir a la gente Eso es una de las cosas Más difíciles Se los agradezco Y se les aplaude a todas Gracias Muy bien La verdad me encantaría Decirlo Copino Para mí todas son maravillosas Lo hicieron increíble Pero este año Este año no voy a votar Voy a ser su cómplice Chicas Así que véanme a mí Como su amiguita Que voy a tratar de Llevar un poco de orden A estos cuatro Que vienen bien filosos Porque llegó el momento De deliberar Y ver quién es la más Y quién es la menos Así que las invito A retirarse del escenario Más adelante Las vamos a llamar Pues llegó el momento El momento de decidir Quién es la más Y la menos Pero aquí pueden ser Muy sinceros Aquí podemos hablar El porqué de las cosas A ver Johnny Pues mira La más para mí Guajardo Tiene un dominio Del escenario Tiene seguridad Ese derramamiento De confeti y agua Me encantó La trenza El doblaje Perfecto Creo que es alguien Que sabe Y que le gusta El escenario Y que sobre todo Como Susana dijo La temporada pasada Disfrutó el momento Entonces creo que eso es Para mí la más Y la menos Hubstar ¿Sí? Sí Yo creo que en un reto Que celebra Los trajes típicos Y vienes como tan Para mí fue la más sencilla La más insegura La más Que dudó muchísimo Para quitarse Todo ese traje De lentejuelas Y lo de la Virgen De Guadalupe Entonces Digo Está muy difícil Porque todas Hicieron excelente trabajo Entonces realmente Estoy fijándome en detalles Muy muy sencillos Y para mí la menos Es Jobstar Ok Muy bien Susana Yo quiero empezar Pues por las malas noticias Sí La menos I'm so sorry Jobstar ¿También? Sí Porque Sabes Pasa una cosa Yo sentí que también Este Las chicas Este Juntas Este que se llaman ¿Qué? Rabbids No sé qué Red Rabbit Red Rabbit Tenían una inseguridad Y no habían ensayado bien Pero Lo que le pasó A Jobstar Es que No se sentía a gusto Arriba del escenario Fíjate Y cuando uno A ver ¿Qué es lo que haces? A lo mejor fue el vestuario Que no tuvo el chance De moverse arriba con él Pero ¿Qué es lo que pasa? Sacrificas vestuario Por un movimiento Sabroso y rico Yo creo que Yo creo que O tendría que haber cambiado De vestuario Para sentirse Un poco mejor O a lo mejor Eso es lo que da Pero Pero como no tengo oportunidad De verla otra vez Pues este Creo que ahí me quedé Y para mí Es triste decirlo Pero Para mí es la Hombre La que mostró Menos aptitudes Y menos desenvolvimiento Y luego No puedo Definitivamente No puedo decir Es que esta fue la mejor Para mí hay dos Mejores Y lo siento En el alma A mí me da exactamente Lo que piensen Este Yo creo que Sofía Jiménez Y Guajardo Para mí Son Las mejores De este grupo Creo que las dos Tenían un dominio De escena Realmente increíble Se nota Que lo disfrutaron Y cuando te olvidas De la dificultad Del vestuario El público Te lo agradece Entonces yo Les daría A estas dos Primer lugar Y de hecho Son las que Tienen 11 años Y 6 años O sea Llevan mucho tiempo En comparación Con las demás También Haciendo este trabajo Así que También eso es ventaja Y se nota Se les nota Se nota la experiencia La verdad que sí Dímelo a mí Yari Para mí Para mí Mi menos Es Nina Y porque Siento que Estaba muy temerosa No cuidó tantos detalles Se le notaba mucho Mucho La pantaleta Este Y se le caía mucho El resplandor Y tenía como problemas Con eso En su cabeza Entonces Eso creo que Le generaba Un poco más De inseguridad Y mi más Es Sin duda Es Guajardo Guajardo Este dominio Que tuvo De esa coleta Para que girara De ese modo Ese movimiento Que tenía Que se diera Tan natural Sin forzarlo Cada paso Que daba Estaba súper medido Súper segura Me gustó Y ella es mi más Muy bien Yari Letal Ya te veo Aquí saboreando Este momento No va a tener A nadie más Apilando las uñas Qué miedo me das ¿Qué quieres empezar? Pasa una cosa Yo creo que Muchos de los chicos Los conocemos Mediante Instagram Y no sabemos Si llevan Uno, diez, veinte, treinta años Haciendo show Pero yo creo que Cuando ya tienes Aquí arriba La oportunidad De demostrar Por qué quieres quedarte No importa Si tienes diez O un año O cinco segundos Es tu oportunidad Es el momento Que la gente Está esperando Allá afuera Que les den oportunidad Y si no la tomas No dominas Pero si no Sobre todo No disfrutas No me va a pasar nada Igual tienes Veinte años Y no te quedas Igual tienes Cinco segundos Y es tu momento Y lo lograste Y en este caso Mi menos Es Hopstar Siento que No estuvo presente Siento que Se tardó muchísimo Pero sobre todo No sentí Ninguna emoción Y yo decía Ok Va para atrás Va a pasar esto O sea Tiene que arreglar esto Tiene que ser Se me hizo Se me hizo muy Muy tardado Y mi más Es Sofía Ella es quien portó El traje típico E hizo un espectáculo Mexicano A su estilo Y lo que más me encantó Es que ella No tiene una referencia Ella Es ella Sí Original La verdad que sí Así que ya tenemos A la más Y a la menos Y yo creo que es importante Ahora Informárselo a las chicas Así que las invitamos A pasar Claro Claro mi amor Bueno chicas Llegó el momento De conocer Quién es la más Y quién es la menos Pero antes Quiero decirles Que la verdad Fue difícil Porque De aquí para arriba Tienen un reto Muy grande Porque lo hicieron Increíble Así que no pueden Hacer menos de esto Para la próxima Los siguientes nombres Que voy a decir Pasen al frente Hopstar Sofía Guajardo Y Amelia Entre ustedes cuatro Se encuentra la más Y la menos Y es momento De decir Quién es la más La más típica Es Guajardo Y Sofía Hubo un empate Y no hubo manera De decidir Muchas felicidades Nos hicieron disfrutar En el escenario Tienen presencia Desde vestuario Maquillaje Peinado Pero la verdad Chicas Felicidades Este es apenas El principio Tienen la verdad Que subir la barda A la próxima ocasión Porque lo hicieron Increíble Ahora Amelia Jobstar Ustedes fueron La menos La verdad No la sentimos presente No estaban en el escenario Estaban pensando Sobre sus accesorios Lo que tenían alrededor Y no tenían el alma Entregado Y proyectaban eso Que a lo mejor Sus compañeras Lo hicieron Esta noche Tendrá que irse una Y para poder decidir Tendrán ahora Un reto De doblar Así que invito A las demás compañeras A despejar el escenario Esperen 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 Por favor Les tengo que decir algo Perdóname No te preocupes Desafortunadamente Tengo información Que me pasó La producción De este programa En la cual Tenemos ciertos datos En los cuales Algunas de ustedes Filtraron datos E información Confidencial De este programa Quedé Fría Entonces Nos gustaría Que respiráramos Inhalar Exhalar Y Pues que Las O La culpable Confiese Porque es Es complicado Yo sé que ustedes De repente Hay que pedir ayuda Hay que Producir Todo esto Pero pues Es complicado Que los datos Se filtren Entonces Vamos a dar un momentito Para que Pues ahora sí Escucharlas Todas Y pues yo En la pendeja Dije Ay a ver Quién pasa A ver Quién fue Y bueno Si no Entonces Vamos a Decir ¿Sí? Ok Listo Bueno entonces Las ganadoras Siguen siendo Las ganadoras Va a haber un cambio Con Las menos El reto de doblaje Va a ser Entre Amelia Y Alexis Hubstar Tienes una oportunidad más Muchas gracias Adelante chicas Pasen Hermosas Feminosas Amelia Alexis Llegó el momento De saber Quién lo quiere más Así que A triunfar Y a brillar El escenario es suyo En el momento En el momento en el que me dijeron Que yo era como La menos Pues fue como No sé O sea Pero Pues no quiero excepcionar a nadie Y A mi mamá Sobre todo Porque Ella me ha apoyado muchísimo Y Pues no sé No quiero como Haber hecho todo esto En vano Saben Y pues ya Me fui al muy bonito show de doblaje A hacer el ridículo nada más Porque estaba tan enojada Que ni me sabía la canción Total El primer capítulo Y ya estoy haciendo el ridículo ¡Suscríbete al canal! Ella es bella Igual que una estrella Y a los hombres En velos la cela Ha puesto su mirada En el hombre que amo Nada la detendrá Por atraparlo Macumba, Macumba Tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte Que tu talimán Macumba, Macumba Esta vez no valdrá Tu magia, tu hechizo Él es de mambo Macumba Macumba, Macumba Macumba, Macumba Tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte Que tu talimán Macumba, Macumba Esta vez no valdrá Tu magia, tu hechizo Él es de mambo Macumba Macumba, Macumba Tú no lo atraparás Mi amor es más fuerte Que tu talimán Macumba, Macumba Esta vez no valdrá Tu magia, tu hechizo Él es de mambo Macumba Es mío Chicas, felicidades No es fácil ser las primeras En un reto de eliminación Pero llegó el momento de decidir El momento tan difícil Así que, chicos ¿Por quién vota Para que se quede En la más? Amelia Alexis Yo quiero abstenerme Porque primero Este Pienso que Ninguna de las dos Es un reto difícil Lo entiendo Pero es un reto Que tienes que estar preparado Entonces yo siento Que ninguna de las dos Se sabía bien la letra Entonces era como de Y yo creo que lo que más importa En un reto es eso Es haber estudiado Entonces prefiero abstenerme Prefiero no votar por ninguna Porque además Era yo la que estaba cantando Entonces Pues yo me la sabía Entonces decía yo Aquí se equivocó Aquí Es difícil Claro ¿Letal? Pero letal lo va a hacer por mí Que es mi hija Tampoco por ninguna Se derrotaron antes de tiempo Y lo que estaba yo viendo En la canción Era Ya quiero parar Esto Ya me quiero ir No sabía en la letra Y en ninguna me gustó A ver chicos No tenemos una decisión precisa Entonces Me voy a tomar La libertad de decidir Chicas Las dos no estuvieron en su nivel Desde el principio De esta competencia Este día Hemos visto El nivel Que pueden llegar todas Así que Este día Y esto no va a volver a suceder Las dos se quedan Pero me tienen que prometer Que van a subir el nivel Alexis Amelia No va a volver a suceder Y han tenido un regalo Cuando alguien te da Una última oportunidad Tienes que partirte la madre Así No me importa Que esté cansada Que tenga frío Que tenga calor Así es Esta carrera es Siempre así El respeto se va ganando Con el tiempo Y como se gana el respeto Allá arriba Quiero verlas A las dos O sea Son muy buenas Y creo que pueden lograr Y pueden llegar A hacer algo padrísimo A ser arriba de un escenario A divertir a la gente A hacer eso A hacernos sentir Entonces Supérense Por favor Ahora chicas No se sientan derrotadas Entraron al escenario Cuando supieron Que eran las menos Derrotadas Ustedes pasaron un casting De toda la república Y están aquí presentes Porque son buenas Entonces crean en ustedes En lo que traen En su talento Y de aquí para arriba No quiero ver esas caras ¿Va? Sonrisa Alegría Y sobre todo Actitud Perras con ángel ¿Va? Gracias Muy bien chicas Esto comienza así Chulpe a malhecha Fuera de aquí Hay que meterle el tubo Salve a ladrar A la reina El escudo Mírame pulir mi tacón Un señor moletal Un disparo con glos No voy a esconder El impacto que voy El hechizo llegó Y tú muerdes el polvo Estúpida No eres rival Posa junto a mí Te arrepentirás Sé mejor que tú Acéptalo Sé mejor que tú Súperalo Soy la más poderosa Soy la más ambiciosa Soy la más glamorosa Soy la más Soy la más Soy la más Soy la más feminosa Soy la más Soy la más misteriosa Soy la más Soy la más delitosa Soy la más Soy la más Soy la más Cosa por aquí Cosa por allá Una foto más y ve Envígame, imítame Jódeme, lódeme Justo la escucha tú Bla, bla, bla Mira como brillo, baby Mira como triunfo, baby Grábate mi nombre y ve Soy inovidable Soy insuperable Mírame tomar el control Un, dos, tres Una diva en acción Clap, clap, clap Es momento del show Snap, snap Ponme atención Estúpida No eres rival Posa junto a mí Te arrepentirás Sé mejor que tú Acéptalo Sé mejor que tú Súperalo No eres tres O sea mejor que tú Has ido a una ruta Verrán Vengo lista Para ganar este Vuelo Que creía No, 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 no. No, 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 no.